El patio del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Tierra Avileña fue la cita perfecta para cerrar con broche de oro la jornada de celebración por los 75 años de la Orquesta Intermeso. Cuando me dicen que me van a invitar a Cielo de Ávila, es como si me invitaran a mi casa. Por eso me he sentido totalmente de plásmico. Y tener este respaldo de la orquesta que está cumpliendo homenaje, que se está cumpliendo 75 años, para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar en esta recta mía de la vida. Independientemente, que también he participado con otras agrupaciones como Liceo y su Combo, como Corcho y su banda abierta. Es decir, que he estado totalmente de plásmico aquí en Cielo de Ávila. Desde el primer momento que Música Ávila nos compartió la iniciativa, pues nos sumamos muy felices y colaboramos con todo lo que fuese posible, con todo lo que estuviera en nuestras manos, porque ante todo es una celebración, pero también es un acto de justicia estar reconociendo estos 75 años de música, como bien te decía. Como pocas en el país, esta agrupación mantiene vigente su formato original de jazz band desde los años 48, donde constan en sus repertorios géneros como el danzón, el bolero, la guaraya y el cha-cha-cha. A ritmo de la buena música y teniendo como invitados de lujo al sonero Justemilio Rueda, el pianista Eliseo Simón y Bexayda Velázquez, el público presente disfrutó de cada pieza que hizo bailar a más de uno en escena. En medio de la festividad, organismos y entidades del territorio agasajaron a los integrantes de la Intermeso con reconocimientos por su valía y llevar arte y cultura a cada rincón de esta isla. Estamos muy contentos, en realidad estamos muy contentos con todo lo que está sucediendo. Gracias a todas las personas involucradas, instituciones involucradas, que sea que, bueno, en el marco de esta celebración, nosotros lo único que hemos hecho hasta ahora es seguir los pasos, seguir el trabajo que lleva César Alberti, nuestro maestro, y bueno, para que toda la gente siga disfrutando del trabajo. Deleite artístico en compañía de colegas e invitados perpetuaron un sueño hecho realidad de estos artífices al visualizar su empeño de cada día por mantener vivo el legado del maestro César Alberti. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.